Ahora nos encontramos con Lino Gracia, quien será nuestro animador del primer evento del año 2018 de Belancasar. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Pues como tú bien lo has dicho Juan, es el primer evento del año, me siento muy contento de poder ser el animador. Inaugurando el año pues con un cambio de módulos, un evento donde las chicas avanzan de nivel y pues estoy muy feliz de estar acá. ¿Cuáles son tus expectativas para este evento? Bueno mira, mis expectativas pues que todo salga muy bien, que se cumpla el programa de cabalidad y pues por supuesto que el público que viene a ver todo este evento. Este espectáculo salga maravillado el inmenso trabajo que se realiza para poder llevar un evento a cabo. Mayor de los éxitos a todas y pues no se lo pierdan. Muchas gracias Lino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!